Muy bien mis gustos, pero continuamos con más de esta grandiosa serie, está haciendo un frío, uff, como dicen acá en Colombia, berraco, la verdad que está pegando bastante frío, pero bueno, continuamos más de esta grandiosa historia, en el capítulo anterior, capítulo número 2, habíamos podido ver un poco de la interacción de nuestro protagonista con Chabón, la princesa del archipiélago del dragón de nueve cabezas, vimos que al final terminó rechazando la propuesta de la joven de transformarse ella en una de las concubinas de nuestro era, esto era algo de esperar, evidentemente para nuestra protagonista el amor es un factor fundamental, y con ella no en ningún momento se sentía ese sentimiento, era evidente para ella que ella se estaba forzando a sí misma a tener esta relación con nuestro héroe, a objeto de salvar a las personas que forman parte del archipiélago, pero Soma no es de las personas que quieran forzar una relación, así que a diferencia de Roróa, que lo hizo así también por sobrevivir en su pueblo, sin duda alguna, Roróa logró capturar a nuestro protagonista y no dejarle otra alternativa, muy ingeniosa nuestra pequeña, como es que le dicen por allí, mapache, háganme saber el nombre, el apodo de Roróa a través de la caja de comentarios, pero bueno, sin duda alguna, una diferencia significativa entre ella y Chabón. Ahora, vamos a continuar con un poco más de esta historia, se llama el capítulo número 3, titulado Preparaciones Políticas, viene siendo un capítulo muy interesante, así que mis amigos, espero lo disfruten. Ya para dar inicio, un recordatorio a todos ustedes, para que utilicen la playlist, es la mejor forma de seguir la secuencia del contenido, y recuerden que si es primera vez que están por acá y deciden suscribirse, no olviden escoger lo que son todos y activar las notificaciones, o activar las notificaciones y escoger lo que son todos, para que si YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Y así me da más que decir, vamos a dar inicio a este resumen, espero lo disfruten. Volumen 13 Capítulo 3 Preparación Política Una vez que Chabón y Kizun fueron enviados de vuelta a su posada, Lysia, Akuya y yo nos dirigimos a la sala de estrategia del castillo. Cuando llegamos, el comandante en jefe de la Fuerza de Defensa Nacional, Excel, su segundo al mando, Ladwin, el general de la Fuerza de Defensa Nacional, el padre de Al, Glav, y finalmente Castor, el capitán del portaaviones de tipo isleño y Riu, estaban allí. Las más altas autoridades de la Fuerza de Defensa Nacional del reino se habían reunido. Levanté una mano para detenerlos cuando estaban a punto de ponerse de pie y saludarnos, y luego tomé asiento yo mismo. Lo siento. Le hemos hecho esperar. Pregunté. Jugando con su fan, no, no, Excel sacudió la cabeza, estoy segura de que no se podía evitar, considerando a nuestro invitado inesperado. Tiene mis simpatías. Ajaja. Es verdad, no esperaba a la princesa Chaben. Solo podía reírme débilmente. Esto a pesar de pensar que me estaba preparando para cualquier eventualidad, y eliminando todos los riesgos del plan. ¿Por qué siempre hay algún problema inesperado que aparece? Así es como es la gente. No todo el mundo actuará de la manera que crees que lo hará. Cada uno de nosotros tiene sus propios sentimientos, intereses y creencias. Lo que consideramos más importante entre ellos difiere, así que por supuesto habrá gente que no haga lo que esperamos que haga. No es así, Castor. Por favor, no me haga contestar eso, Duquesa Walter. Excel le dio una sonrisa traviesa, y Castor parecía que acababa de morder algo desagradable. Durante la farsa de rebelión de George Carman, Castor se había opuesto a nosotros, preparado para martirizarse por su amigo George, a pesar de los intentos de Excel de persuadirle para que no lo hiciera. Bueno, eso fue en parte culpa nuestra por mantenerlo en la oscuridad, así que no estaba solo en su responsabilidad por eso. Excel cerró su abanico plegable. Ahora, mi señor, ¿qué pasará con nuestro plan? Necesitará algunos ajustes, estoy seguro, pero el esquema general no cambiará. Miré a Excel y a Castor mientras hablaba. Excel actuará como comandante en jefe de la flota enviada al archipiélago del Dragon de Nueve Cabezas y viajará a bordo del Albert II. También tomará el mando en la esperada batalla naval, así que cuento con usted allí. Entendido. El capitán Castor dirigirá el portaaviones tipo Isla y Ryu. Oh, por fin se está desplegando en la batalla, eh. Castor dijo emocionado, y yo asentí. Porque no creo que podamos permitirnos contenernos. El segundo y tercer portaaviones, Soryu y Unraiju no estaban listos a tiempo, desafortunadamente. No puedo esperar. ¿Qué equipo debemos cargar en los Wyverns? Los cargaremos con el pequeño Susumu Ancaddy Light, un dispositivo de propulsión tipo Maxwell, pero no anticipamos una batalla aire-aire. No los usen si no es necesario. Entendido. Asentí con la cabeza a los dos y luego me dirigí a Glad. Glad. Como era un general del ejército, no se involucraría en una batalla naval como esta. Lo hice venir aquí porque tenía otra misión para él. Glad. Su hijo Halbert y su esposa Ruby estarán a bordo de Liryu, pero quiero que lleve una fuerza al norte, y vigile la frontera con la Unión de Naciones del Este. La Unión de Naciones del Este. ¿Está seguro? No es el archipiélago del dragón de nueve cabezas. Glad parecía dudoso, pero le di un gran asentimiento. Los informes de Julius y los gatos negros indican que algo raro está pasando allí. Principalmente involucrando a Fuga-An de Manquitan. Por Fuga-An, ¿te refieres al que se llevó una parte del dominio del señor de demonio? Sin duda, nuestro héroe siempre está muy al pendiente de los movimientos de Fuga. Y es que es alguien que para él representa una amenaza de tipo mundial. Después de todo, con su influencia, con su gran carisma, es alguien que puede movilizar a muchas personas, especialmente a los guerreros, y se puede transformar en una potencia armamentística totalmente peligrosa. Pues las personas que están siempre a su alrededor, tienden a estar dispuestos a sacrificar su vida, con tal de obtener la victoria al lado de este sujeto. Así que, por eso, suele estar muy al pendiente. ¿Para ustedes qué piensan? ¿Realmente estará sucediendo algo extraño acá? Recordemos que para el siguiente volumen, el volumen número 14, va a estar, bueno, según la portada, por lo que pude apreciar, porque no lo he leído, va a estar un poco centrado, al parecer, en los movimientos de Fuga. Así que ese volumen va a estar bastante interesante. Espero terminemos rápido con este, lo disfrutemos, por supuesto, pero que terminemos rápido con este para irnos con ese, porque me llama mucho la atención cuando lo vi. Bueno, vamos a continuar. ¿Demonio? El mismo. Debido a ese logro, su fama dentro de la Unión de Naciones del Este parece haber aumentado enormemente. Además de ser una amalgama de muchos estados medianos y pequeños, la Unión de Naciones del Este era también un complicado lío de matrimonios y alianzas. No había habido forma de que ninguno de ellos creciera hasta ahora, pero, entonces apareció Manquitan, liderado por Fuga. Fuga dio la bienvenida a los refugiados a la tierra que reclamó del dominio del señor de demonio. A su vez, los refugiados trataron de reconstruir sus pueblos, ciudades y países, pero les resultó imposible contrarrestar las amenazas del dominio del señor de demonio por sí solos. En su situación, no podían declarar la independencia y no tenían otra opción que acudir al hombre que había reclamado su territorio para su protección. Básicamente, Fuga había ganado los países y personas cuyas tierras había reclamado junto con el territorio. Por eso, Manquitan era ahora el país más grande dentro de la Unión de Naciones del Este. Cuando la gente de la Unión vio cómo había crecido Manquitan, se emocionó. Tal vez podrían ser el país para salir de su postura defensiva y enfrentar la amenaza del dominio del señor de demonio. Quizás la Unión de Naciones del Este podría convertirse en el igual del reino en el sur o del imperio en el oeste. Aparentemente había más y más gente dentro de la Unión de Naciones del Este que pensaba de esa manera. Los de la Unión encontraron su esperanza en Fuga, creyendo que podría romper el status quo y abrir un nuevo mundo para ellos. ¿Y? ¿Qué es lo que piensas? Preguntó Licia, pero yo solo podía encogerme de hombros. Si me preguntas si creo que eso es malo o bueno, no lo sé. Para la gente como nosotros en el exterior, puede parecer que están proyectando sus ideales en él, pero pueden sentir de manera diferente. Dudo que eso moleste a Fuga, porque todos están rezando por su ascenso. Con la gente levantándolo, sentirá que los tiempos lo empujan a actuar, y puede que eventualmente empiece a pensar que sus acciones son la voluntad del cielo. Y así, un gran hombre nace. Ahora que lo mencionas, la santa de la Ortodoxo Lunarian dijo, Vivir como los demás quieren que lo hagas es maravilloso, y algo de lo que estar orgulloso. O algo así. O. Lo hizo, sí. Me impresiona que lo recuerdes, dado que fue hace mucho tiempo. Bueno, ese fue el día en que nosotros, un... Ya sabes. Licia se quedó atrás al final. O. Ahora que lo pienso, esa fue nuestra primera noche juntos. La razón por la que pude cruzar la línea con Licia fue que cuando vi a María actuando como una santa. Personalmente, pensé que quería ser una persona, y ser amada como una persona. Pero dudo que Fuga se preocupe por lo que es. Entonces, este hombre, Fuga, es el que actúa de forma sospechosa, preguntó Glab, con una seria expresión en su rostro. Oh, no, no. Agité mi mano de un lado a otro. Lo que es sospechoso es la gente que le rodea. Acuya, explícalo, por favor. Como quieras. Según los informes de Sir Cajetora de los Gatos Negros y Sir Julius del Reino de la Astania, cada vez hay más gente dentro de la Unión de Naciones del Este que ven a Zorfoga como peligroso. Llamémosles la facción antifuga. ¿Pero no estaba su majestad diciendo que la gente de allí lo ve como una especie de gran hombre? Sí, Acuya sintió con la cabeza. Es cierto que Zorfoga es visto como un gran hombre por algunos en la Unión de Naciones del Este. Sin embargo, eso es exactamente lo que le ha hecho ganar la ira de algunos de los reyes y lores que pertenecen a la Unión. Recuperar el territorio del dominio del señor demonio es una hazaña increíble, y todo el crédito ha sido para Fuga. No pueden estar contentos de saber que sus propios súbditos aman, temen y respetan a Fuga más que a sus propios gobernantes. Es un caso de, la estaca que se levanta se martilla hacia abajo. Supongo que eso es cierto en cualquier mundo. ¿Es un proverbio de su mundo, mi señor? Creo que es bastante acertado, dijo Acuya, sonando impresionado, y luego siguió adelante. Lo más probable es que a partir de ahora la Unión de Naciones del Este se divida entre los que apoyan a Sir Fuga y los que se oponen a él. La oposición utilizará las conexiones históricas que han construido entre países y arrastrará a muchos estados a una guerra para contenerlo. Supongo que esa será su última prueba, ¿no? Sí. Por el contrario, si Sir Fuga quiere declarar su supremacía, el estado actual de la Unión de Naciones del Este, con su intrincada red de matrimonios e intereses, debe ser irritante para él. Se podría decir que estas dos facciones están destinadas a chocar en un futuro no muy lejano. ¿Quién tiene la ventaja? Preguntó Licia, pero Acuya sacudió la cabeza. No podría decirlo. Es 50 y 50. En términos de números, los reyes y los flores deberían tener la ventaja debido a su capacidad para atraer más aliados. Pero Sir Fuga debería tener la fama y el impulso que necesita para superar esa desventaja ahora. Así que cualquiera de los dos lados podría ganar, ¿dices? ¿Estás de acuerdo, Souma? Bueno. Será problemático no importa qué lado gane, pero Fuga es el que no quiero luchar. Él tiene el vigor para patear la razón a la acera. Así que, si vamos a prepararnos para el peor resultado posible, debemos trabajar bajo la suposición de que Fuga ganará. ¿Ayudará a la facción antifuga, mi señor? Preguntó Excel. Bueno, sin duda alguna, esto está complicado. Me pregunto si Souma terminará ayudando a la facción antifuga. En lo personal creo que eso no va a suceder, pero esto se está colocando bastante interesante. Por otro lado, si Fuga llegase a absorber al resto de las naciones de la Unión de las Naciones del Este, ¿no iría esto en contra de la Declaración de la Humanidad? Porque recordemos que la Unión de las Naciones del Este había firmado ese tratado. Por lo cual, se supone que no deberían, como podríamos decirlo, cambiar sus fronteras. A pesar de que ellos forman un conjunto, algo así como la Unión Europea, para dar un ejemplo en el mundo real. Aún así, siguen siendo países independientes. Así que debería haber un alto fuego por parte de lo que viene siendo el Imperio, interviniendo en esta situación para tratar de mantener a Fuga a Rasga. Es decir, que si esto se llega a dar, créanme que la situación se va a complicar bastante. Y la pobre María lo va a tener bastante complicado. Por otro lado, hay algo que Fuga no va a poder, al menos a criterio personal. La Cordillera del Dragón. Donde está la Madre del Dragón. Ellos son, a nivel defensivo, invencibles aparentemente. Por consiguiente, sería complicado para Fuga conquistar ese territorio. Pero creo que ellos se mantendrán imparciales en esta situación. Por lo cual, Fuga no terminará absorbiéndolos a ellos. Pero sí al resto de las naciones. Así que esto se va a colocar muy interesante a medida que sigamos avanzando. Como les dije al inicio, estoy muy ansioso en llegar al volumen número 14. De igual manera, amigos y amigos, pueden hacerme saber sus opiniones, teorías y spoilers a través de la caja de comentarios. Espero hayan disfrutado de este resumen. De ser así, recuerden dejarnos un like. Y si la primera vez están por acá, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Una invitación para que vaya a nuestro canal de mano, el Gutenberg, los Gutenberg de Rosemary. Los enlaces están en la descripción. Donde podrán conseguir mucho más contenido que tenemos para ofrecerles por allí. Y sin nada más que decir, yo soy Cero. Y nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego.